¿Qué vienes? ¿Qué sientas? ¿O qué piensas? ¿Me dices qué es? Vamos a encontrar el origen de eso que hoy te trajo aquí Permite que tu mente vaya Ella sabe justo dónde ir Ahora sí, cuéntame Ahí donde estás es de día o de noche Estoy de nuevo Estoy de nuevo Como un espiral Veo como un espiral Morado Y tú estás dentro o fuera Estoy dentro Eso significa que lo estás haciendo muy bien Justamente así es como tu mente Te va a ayudar Al origen De ese dolor en tus manos Ahora solamente Y date permiso Y todo lo que vaya llegando Lo vas platicando Porque todos los detalles Son importantes Que te va a dejar Se nunca más No 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 ¿Hay alguna emoción ahí? Sí ¿Qué sientes? Tristeza Tristeza Date permiso, Dafne, ¿está bien? Ahora ve y busca el origen de esa tristeza Encuéntrala No permití que mis bebés nacieran No permití que mis bebés nacieran ¿Y dónde estás ahí? No veo nada No veo nada Veo muchos colores Platícame, ¿cómo has ido de tus bebés? Cuéntame más para entender Me embaracé varias veces y no quise tenerlas Si el universo lo permite, Dafne Pregúntale a esos pequeñitos si están bien, ¿en dónde están? Y si el universo permite la comunicación, así será Ahora pregunta y dime qué llega a tu mente Lo primero que llega Están jugando Están jugando ¿Y quién de esos pequeñitos que juega le quieres preguntar? Si están bien ahí donde están Es como que lo más cercano a su niña A una niñita Acércate a esa pequeñita Y pregúntale si se encuentra bien Pregúntale que cómo le hubiera gustado llamarse Claudia Claudia ¿Quieres abrazar a esos chiquitines? ¿Les quieres pedir perdón? Permite que salga ese dolor No lo reprimas, está bien Porque las lágrimas van a limpiar tu corazón Y dime, Claudia, ¿te dice algo? Como que... También están un poco tristes Pregúntale desde cuándo están contigo Siempre Desde siempre Voy a contar del uno al tres Y permites que Claudita se comunique conmigo Quiero hablar con ella Uno, dos, tres Claudita ¿Hay algo que te ponga triste? Mamá cree que estás triste, ¿cierto? Un poco ¿Y qué le quieres decir a mamá? Que no se preocupe Que no se preocupe Claudita, ¿así debía ser? Sí ¿Y tus hermanitos qué opinan de eso? También Ahora, Claudita, dime ¿En qué parte del cuerpo de mamá han estado? Lo primero que ya hay que dar No lo filtres Abajo del vientre Abajo del vientre Claudita, ¿y ustedes ya están listos para irse a la luz? ¿O ya están en la luz? Estamos en la luz Pregúntale a tus hermanitos Si disculpan a mamá Por lo que sucedió Sí, la queremos Sí, la queremos Bien Ahora platícame ¿Por qué están algo tristes? ¿Eso es cierto? ¿O mamá está equivocada? Nos hubiera gustado estar bien Bien Ahora que sientes ese abrazo de mamá ¿Estás bien? Sí ¿Y tus hermanitos también? Sí Eso significa que ya están listos para irse totalmente a la luz Sí Los angelitos cuando están totalmente en la luz No sienten ninguna tristeza Y tampoco ninguna pena Claudita, ¿les quieres preguntar a tus hermanitos si ya se quieren ir a la luz? Desde allá la pueden visitar Como que hay uno que no quiere ¿Y ese chiquito cómo se llama? ¿Cómo le hubiera gustado llamarse? Abra Permíteme hablar con él a través de tu mente Bebé Adancito, ¿qué te preocupa? Quiero estar conmigo Pues aprovecha ese abrazo Mira qué bonito Te está abrazando y te quiere mucho ¿Lo sientes? Sí Adancito, ¿en qué parte del cuerpo de mamá has estado? En los pies En los pies Y ahora que estás acá arriba en su pecho es mejor? Sí ¿Y qué cambia? Me siento más contento Claro, por supuesto Y si te sientes más contento en su pecho Te vas a sentir mucho más contento cuando estés en la luz Porque desde la luz, Adancito Desde ahí sentirás todo el amor que ella te tiene No es necesario que estés en sus pies Porque puedes estar en su amor, en su corazón ¿Ahora lo sientes? Tómate todo el tiempo que sea necesario Y voltea hacia arriba Allá arriba está Jesús Mi amigo Y no solo mi amigo, tu amigo también Y el de Claudita y el de los demás hermanitos que están ahí Ahora lo mirás Ahora pregúntale a tus hermanitos, Adancito Si ya es momento de irse a la luz Ahí con Jesús Él les va a enseñar el camino Casi nada más me estaba esperando Mira qué bonito Ahora dale un abrazo grande, grande a mamá Siente todo su amor Siente todo su amor Pagni, ¿quieres decir algo más a los bebés? Antes de que se vayan con Jesús a la luz Que los amo Puedes decirles en silencio Porque ellos te escuchan perfectamente Todo lo que necesites hacer Y yo guardaré silencio Para darles oportunidad de no interrumpir Cuando hayas terminado Cuando hayas terminado de dices A ver si hayas terminado de dices ¿Qué tal? 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 Ahora Claudita ya estás lista, Arancito también y los demás, bien, ahora recojan todas las energías de este cuerpo, yo les voy a ayudar, recojan sus energías, recojan sus energías y retírenlas con mucho cuidado por esta parte de aquí y vayan en paz, ya las puedes sueltar ahora sí, y desearles mucho amor y bendiciones, sigo recogiendo esa energía, la estamos recogiendo, recogemos esa energía y retírenla con mucho cuidado por esta parte de aquí bebés, que la paz del universo los acompañe siempre. Para que sea más fácil, envuélvelos con una luz blanca, para que puedan subir con facilidad, ponles mucho amor, bendición. Estoy viendo otra vez la luz morada. Estoy viendo otra vez la luz morada. Dime qué representa esa luz, qué hay ahí. Algunas personas que conocen de ese tema dicen que la luz morada significa transmutación. significa entonces que estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Ahora lleva tu atención a las muñecas. Y dime cuando llevas tu atención ahí qué sucede. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No sé, ahorita sentí como que las manos muy pesadas. Muy pesadas, bien. Voy a llevar esa energía hacia tu garganta para que se exprese y nos diga qué es o quién es. Estoy llevando esa energía, le estoy subiendo, le estoy subiendo. Ahora sí, pídele que se exprese y pregúntale qué es o quién es lo primero que llegue, sin frustrar. Un hombre. Un hombre. Pregúntale cómo se llama. Creo que va bien. Bien, permíteme hablar con David. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. Hermano, ¿y desde hace cuánto tiempo estás ahí? Tengo tiempo. ¿Y por qué la acompañas, David? ¿Para qué? ¿Qué te ha gustado de Dafne? ¿Qué te ha gustado de Dafne? Es débil. ¿Te gusta la debilidad a ti, David? Sí. O sea que débil con débil está bien. No le hagas a débil. Entonces tú eres fuerte. Sí. Eso está excelente, que seas fuerte. ¿Y entonces para qué quieres a una débil? Me gusta que haga lo que quiera. ¿Y qué quieres? Eso de que se le caiga el celular, pues no es la gran cosa. ¿Y qué hace ella? Se pone triste. Se pone triste. ¿Tú le generas esa tristeza? ¿Qué pasa? Hace cosas que la ponen triste. ¿Y tú qué le generas aparte de esa dolor en sus muñecas? Que haga esas cosas que le ponen triste. David, ¿tú tenías familia? ¿Cómo fue que moriste en tu última vida? Ve ahí, David. Ubícate en ese momento. Eres espíritu. No hay límites. Y cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? Nada más me acuerdo que había unos fierros. Había unos fierros. Ajá. ¿Y qué pasó con esos fierros, David? ¿En dónde traes esos fierros? En la espalda. En la espalda. ¿Y por qué traes esos fierros en la espalda? Regresa el tiempo y ubícate ahí. ¿Quién te los puso? ¿O por qué te los pusiste? ¿De dónde salieron? No hay límite. Tú puedes ir a ese lugar. Creo que me caí en los picos. Me caí en los picos. Déjame un momento con Dafne. Dafne, ¿tiene que ver algo esa muerte de él con tu espalda? ¿Te afecta en algo? ¿Has sentido dolor de ese tipo en tu espalda? Sí, sí, pero por la anestesia del parque. Por la anestesia del parque. Déjame con David. David, trae a la pantalla mental de Dafne en qué momento te pegas a su cuerpo. Constantemente. ¿Pero la primera vez? ¿Cuándo fue que llegaste con ella? Muchos años en su casa. ¿Y qué pasó ahí ese día? ¿Por qué llegaste ahí? ¿Por qué? Ella como que quería acompañarla. Ella quería acompañarla. ¿Y entonces tú te ofreciste acompañarla? Sí, ella estaba ahí. David, ¿tú tenías hijos? Sí. ¿Tenías esposa? Sí. ¿También tenías esposa? Dime, ¿en qué año es que muere tu cuerpo? En el 68. En el 68. Bien. Yo sé que en el mundo espiritual no hay tiempo, tampoco hay espacio. Pero para esta dimensión, David, llevas muchísimo tiempo aquí en la oscuridad. Y tus hijitos esperándote y esperándote y tú nada que llegas. Ya es hora de irte a la luz donde te corresponde estar. Seguramente que están esperando y tú aquí, en las muñecas de Daphne, generándole tristeza. ¿No te parece que es así medio aburrido eso? ¿Y tus hijitos queriendo un abrazo de su papá? Eres espíritu, es para que estés viviendo nuevas experiencias. Para que andes por el cosmos, por el universo. No aquí en unas muñecas, ¿eso para qué? O dime en qué parte de su cuerpo te encuentras, revisa. No, pues me lo pego, me lo pego. Pues si ya sé que te le pegas y te le pegas, pues si usted parece el apa ahí. David, no viva usted aquí en la oscuridad. Nada más está perdiendo el tiempo, David. Y esos hijitos esperando el abrazo de su padre. Ya es hora, David. Voltea hacia arriba. Te vas a llevar una grata sorpresa, dime qué hay ahí. Es como una estrella. Pues déjame decirte que en esa estrella hay una sorpresa muy bonita. ¿Quieres ir un momento y regresar para que me cuentes qué hay ahí? Sí. Te va a gustar. Ahora ve. Yo espero. Nada de quedarse allá. Regresa y me cuenta. Gracias. ... Gracias. ¿Qué grata sorpresa te has llevado? Hay más. Hay más personas. Hay más personas. ¿Y cómo que hay más personas que no son personas? Yo ya no entendí. A ver, cuéntame. Hay movimiento latínica. ¿Reconoces a alguien ahí? Pon atención. ¿Alguien te está esperando ahí? Pon atención. Hay como un viejito, pero no lo conozco. Pues pregúntale quién es. Igual y sea tu maestro. O tal vez tu ancestro. Este es mi abuelo. Ah, pues ahí está. ¿Y qué espera para abrazar al abuelo? Yo no lo conozco. ¿Cómo? Pues usted póngale atención a ver qué dice. Esto es lo mismo que yo. ¿Y qué dice? Lo mismo que yo, porque yo ya dije muchas cosas ahí. Y hasta le dije el APA. ¿Qué me voy a comer? Pues ahí está. ¿Y usted quiere o no? Porque si no quiere, entonces mejor no. Venga, saca la oscuridad. Y aquí llevamos otros... ¿Cuántos años? Otros cuarenta. ¿Cuántos? Otros cuarenta. ¿Cuántos? Pues otros cincuenta. ¿Qué le hace? Hay que seguir esperando a la familia. Eso que nos importa. Al fin que Daphne se siente triste y se le cae el celular y pues ya gran ganancia. Entonces, ¿qué? ¿Se va con el abuelo o no? Sí. ¿Te gusta estar con el abuelo? No mucho. ¿Y por qué no mucho? No lo conozco. Ah, bueno, pues primero siéntalo. Si siente una energía bonita, entonces sí, si no entiendo, ¿no? Es que hace rato vi a mis hijos y a mi esposa, pero... ¿Y entonces? ¿Pero como que no estaban ahí? No estaban con el abuelo. Ahora siéntale, abuelo, y dime, ¿le gusta su energía o no le gusta? Si no le gusta el tono. No. Porque aparte la gente que está ahí no... Está en lo oscuro. Están... lisos. Ahora David, contacta con tu maestro y ve más arriba. ¿Ya estás ahí? Sí. Y dime, ¿ahora sí te gusta la energía de ese maestro? Todo el blanco. Ah, bueno, entonces ahora sí. Y dime, ¿allí en ese... donde está todo blanco, qué más hay? Con esta energía. Ah, ¿verdad? Miren nada más. Ahora sí los va a ir a abrazar. Sí. Ándale, pues, pues, entonces abrácelos. ¿Estás contenta ahí, Dani? No. Como que... Estaba... Como que ya no me quería acercar porque... Algo les hice, pero... Como que ahorita están bien. Como si no se acordaran, pero yo no quería acercar. Revisa qué fue lo que les hiciste, David. Ahora que eres capaz de recordarlo todo, ve ahí. Qué fue lo que pasó. Como que no... No quería estar mucho con ellos y se fueron de enviar y los dejé solos y se murieron los tres. Se murieron los tres. ¿Les quieres pedir perdón ahora que ya los ves ahí? Sí. Sí, pues, como... Y ahorita con ellos fue lo primero que hice. Fue lo primero que hice. Ah, bueno. Entonces ahora te das cuenta. ¿Te sientes feliz ahí? Sí. Ahora dile mentalmente al abuelo, no bajes. Solo mentalmente dile al abuelo que allá no es, que es allá arriba. Él está perdido allá abajo. Sí, nada más. Pues antes no te quedaste ahí, si no, con todos esos planos. ¿Qué es eso? Que se ve entretenido porque hay mucho movimiento. Anda pues, que se entretenga entonces. Ahora este regrese con Dafne. Dígale a la familia que se espere poquito y regrese con Dafne. Y dígame, David, ¿le va a pedir perdón por estarle generando...? Sí, ya lo estoy pidiendo. Ah, bueno, está bien. Sí. Ahora sí, usted decide si se queda aquí o se va con su familia. No, que ya no. Ah, bueno, pues. Ándale, entonces recoja todas las energías de este cuerpo y de otros. Y también en otras épocas recojalas todas y llévelas consigo. Yo te voy a ayudar de este lado y tú las recoges de allá. Retíralas con mucho cuidado y vete en paz, hermano, que la paz del universo te acompañe siempre. Dafne envuelve en la luz blanca y deseale bienestar y bendición. ¿Ya se fue? Ya. Todo ese espacio que ocupaba David llénalo de cosas lindas. ¿Puede ser un arcoíris, flores, una playa, una montaña, una tarde cálida, arbolitos? ¿Qué quieres poner ahí? Puedes. Esa es bonita. También aquí. ¿Y qué hay ahí? Un parámetro. Un parámetro. Un parámetro. Pon eso bonito ahí. Pon muchas florecitas. Y escanea tu cuerpo desde los pies a la cabeza. Y dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él. Ahora yo voy a jalar esa sombra, esa energía a tu garganta y ya sabes cómo funciona. La vamos a jalar, la estamos jalando, la estamos jalando, la jalamos, ya está ahí. Ahora sí, ya sabes cómo funciona la pregunta. Coraje. Coraje. Bien. Coraje. Coraje. ¿Con quién o hacia quién? ¿Hombres? No sé si yo me lo hablo de mi papá. Coraje. Ahora trae a tu mente, a tu pantalla mental a papá. Ok. Ya está ahí. Desde tu humildad, desde tu amor, desde tu honestidad y desde tu lugar. Ya sabes qué hacer, ¿cierto? Ya sabes qué hacer, ¿cierto? Uh-huh. Bien. what I think, yeah. Se... Hey! Ya bajo esta y... Ya, ya. Cubclé, aghленador visitor par a su parte de la pueba, ¿Me quieres platicar qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le dije que me dondía un poco de distancia desde que era niña. Pero que entendía y que yo no tenía por qué juzgarlo, que yo ya no voy a juzgarlo, no es mi papel. Que le pido ahora que él me apoye y me autorice a seguir mi vida, a tomar mis decisiones, para que las cosas no fríen. Bien, maravilloso. Ahora entrégale a papá lo que es suyo, su responsabilidad, su pareja, su relación. O que esa solamente es de él y de mamá. ¿Listo? Bien. Ahora verifica si ya se fue totalmente ese dolor o hay ese coraje. ¿O si hay algo más? Maravilloso. Entonces Dafne, busca en qué parte de tu cuerpo se encuentra el valor, el amor. ¿O eso que tú estés buscando que hoy necesitas para estar bien? ¿Cómo se llama y en dónde está lo que necesitas para estar bien? Tranquilidad y amor. ¿Y dónde están? Espomago y pecho. Bien. ¿Tienen algún color? Blanco. Maravilloso. ¿Y qué te parece si creces esa luz? Tranquilidad y amor. Y permitas que te envuelve, que te acaricie, que te proteja, toda tu, desde los pies hasta la cabeza. Y entre más tranquilidad y amor tengas, estará mucho más contenta y tranquila esa pequeña dana, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, pues entonces haz que crezca mucho y que se ponga bien bonito ahí. Y sobre todo en tus manos. ¿Y qué te parece si creces esa luz? Y ahora mentalmente encuentra a Claudia, a Adancito, y pregúntale si están bien, porque nos vamos a despedir de ellos. Sí. ¿También los demás? Sí. Maravilloso. Entonces yo también, a Adán, Gavita, Bebé, a los demás, también me despido de ti, David. Sigue tu proceso en la luz. Sigan todos su proceso y que la paz del universo los acompañe siempre. Y ahora sí, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? ¿La luz de qué tamaño es? ¿Me abarca también a mí? ¿Se agacha? Que también a mí me abarca. Es más, no solo a mí, a toda esa luz. Mucha tranquilidad y amor. Porque esas son las dos. Y mientras tú sigues creciendo esa tranquilidad y ese amor, yo voy a empezar a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás profundo, 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 muy profundamente. Y solo despertarás si Danita necesita algo. Regresarás en total bienestar, sabiendo que desde hoy podrás cargar a tu bebé. Vuelve la fuerza a tus manos, porque ya sabes que todo está bien. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Uno. Cuatro. Seguimos regresando. Totalmente en bienestar. Cualquier incomodidad se va. Cualquier pesadez se va. No la necesitamos. Cinco. Despierta. ¿Alguien tiene dudas sobre la técnica mientras que se nos despabila? ¿Dudas sobre la técnica? Sí. Es que se ve tan fácil. Sí. Tan bonito. Sí. Yo creo que la misma, o sea, ella misma te va dando aquí la pauta para que tú puedas ir haciendo preguntas, continuar como una novela, digamos, como una… Sí, por supuesto, porque el paciente es el que trabaja. Nosotros somos el que acompañamos. O sea, tenemos que estar atentos a lo que nos digan para no hacer algún... Ahí es cuando nosotros hacemos la intervención. Si yo le hubiera dicho qué hacer con papá, ya al final, pues a lo mejor estoy metiendo mi juicio o mis conceptos. Y yo le digo, tú ya sabes qué hacer, ¿verdad? Y entonces ella decide qué hacer. Y si está aquí para sanar, con esa premisa de sanar y de resanar el huequito, bueno, entonces ella ya decide qué hacer con ese fin. Una pregunta ahí. ¿Para que se estaba en coraje? No, no, no. ¿Dónde estaba ahí? ¿Era literal? ¿Presentimiento hacia papá? Ella. ¿Y si ella ya tiene coraje? Sí, por supuesto. Es normal que nosotros con nuestras figuras importantes pues tengamos ahí como rocecillos y cosas. Eso es normal. Díganme, ¿quién de ustedes no tiene algo que decir del papá o de mamá? No, todo mundo tenemos algo que decir. Como también van a decir algo de nosotros, entonces, pues, ah, siempre que estamos señalando allá. ¿Y cómo te das cuenta cuando la persona no entra en hipnosis o cómo lo detectas? La lectura de un inicio nos dijo más o menos cuál era la fisiología o los signos para saber si está en hipnosis, ¿no? Entonces, según las respuestas que me va dando, yo estoy sintiendo, viendo y sabiendo que está profundo o que está superficial o que está intermedio. ¿Sí me explico? ¿Dudas sobre la técnica? ¿Qué pasa si está aquí no van a seguir dudas porque nos está quedando muy claro? Estamos de nuevo, tú dices, no, bien, un momento, para, hazlo. Entonces, ya que está sola y lo quieren tanto en el mapa. Pues, ¿qué creen? Pues, háganlo. Preguntas hacia Dafne, por favor, no interpretar lo que le llegó a ella porque ese es un trabajo individual. Y si tú le dices, ay, entonces pasó esto por esto y por lo otro, se puede sesgar en su aprendizaje. Entonces, solamente pregúntenle cosas relacionadas con la técnica, cómo se sintió, cuándo estuvo, qué pasó, cuándo, 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 cuándo. Ahorita, ahorita, ¿cómo está? Mareado, veo borroso, emocionado, estoy tranquila, estoy tranquila. ¿Llegaron imágenes? Ahora, me llegaron. Ahora ve mis ojos, ve mis ojos, cierra, cierra de muy profundo, profundo, muy profundo. Vea un lugar muy agradable ahora mismo. Un lugar confortable. Puede ser el bosque, puede ser una playa, un lugar muy confortable para ti. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Y cómo es ese lugar? Hay un blaguito, pasto, florecita. Eso, siéntelo y dime si te llega algún aroma. Sí. ¿A qué? Con flores. Eso, mira qué guayito. ¿Sientes el vientecito? Sí. Regresa, ¿qué hay en tu pecho que quieres saber? Primero que llegue. ¿Alguna emoción? ¿Algún pensamiento? Sí. Me empezó a dar la cabeza. Pregúntale a ese dolor de cabeza qué te quiere decir. Lo primero que no lo resumen. ¿Un hombre? ¿Un hombre? Ajá. Está ahí, ahí en el laguito. Está en el laguito. Es grande. Sí. De tamaño, es grande de tamaño. ¿Es muy alto? Sí. Ok. Y no es tiempo, pero ya se ve. Si tú no lo ves, pero sí lo percibes o lo sientes, que llega a ti, ¿te gusta? Sí. Pregúntale quién es y si tiene algún mensaje para ti. No metes tu cabeza y permite que fuera. ¿Quién es él? ¿Y qué te viene a decir? ¿Y qué te viene a decir? ¿Qué te viene a decir? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Qué no estoy siendo amorosa? ¿Y qué más te dice? ¿Y qué más te dice? ¿Te dice algo más? ¿Qué tampoco la cosa está tan mal? ¿Qué tampoco está tan mal? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Aquí estoy. ¿Así te dice? Como diciendo, apóyate en mí. Ahora, Daniela, gracias por ese mensaje. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué más te está diciendo? Que siempre he estado Que siempre he estado ¿Me quieres preguntar si hoy sanas esa incomodidad de tus muñecas? Sí Maravilloso ¿Eso que los doctores han llamado tendinitis, hoy se va? Sí Bien Entonces agradecerle a Gabriel Y prepárate porque ahora sí vamos a regresar Y despídete Gabriel, yo también me despido de ti Y que la luz del universo siempre esté contigo Ahora pídele por favor que esa incomodidad en tu cabeza En tu visión La retire Ahí está ¿Le quieres pedir que armonice tus energías? Sí Y cuando estés listo Dafne Después de hacer varias respiraciones profundas Saldrás de ese estado en el que te encuentres En perfecta armonía Totalmente alerta ¿Y si quieres pedir que armonía en tu cabeza? Sí Aquí está Bien Bueno Gracias. 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 La vivimos en trance. いいή向zos. Cuando las personas van saliendo de trance hipnotico y tú haces esto las puedes volver a meter inmediato, no necesitamos hacer inducción. Entonces, si yo estoy percibiendo que mi paciente está regresando como así, se va a tardar un rato en componerse y no necesitamos eso, entonces la componemos antes. Yo ese rato, en ese rato que hicimos el ejercicio, así me sentí, y buen rato estuve con todo el cojo y decía así, y tenía náusea y no sentía que otra… Eso no lo hubieras platicado y hubiéramos hecho esto. Algunas personas no saben que se deben hacer. ¿Hay alguna duda sobre la técnica? Bueno, hoy acabamos de hablar con un espiritillo y ayudamos a David a que se fuera a la luz. ¿Y de qué manera moriría? ¿Cómo fue que estos… ¿Eran unos fierros como que estaban encajados en su espalda? Como que… como que era una construcción. O algo así, y estaban unos de fierro, así como estructura. ¿Varillas? Como… no, 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 no eran varillas, eran, no sé de cuenta como… ¿Vicos? No sé cómo explicarlo. ¿Vicos? ¿Ángulo? ¿Has de cuenta con un barandal? Como un barandal, así, un triángulo, así, pero… ¿Cómo un barandal? Pero varios, así, estaban parados. Y lo vi y de repente se clavó. Y desde que lo vi la primera vez… ¿Cómo un barandal? ¡Señor! No.